En el auxilio de un hijo afligido, madre cuyas manos no paran nunca de servir a sus amados hijos, ya que son movidas por el amor divino y la inmensa misericordia que existe en tu corazón. Coloca tus ojos comprensivos sobre cada uno de nosotros y mira el enmarañado de nudos que existen en nuestra vida. Tú bien conoces nuestra desesperación, nuestro dolor y cuánto estamos atados por causa de esos nudos. María, madre, que Dios te encargó de atar los nudos de nuestra vida de nuestros hijos, confiamos hoy la cinta de la vida de ellos en tus manos. Nadie, ni el mismo maligno, podrá tirarlos de tu precioso amparo. En tus manos no hay nudo que no pueda ser desecho. Madre poderosa, por tu gracia y tu poder, intercede junto a tu Hijo, nuestro liberador, Jesús. Recibe hoy en tus manos este nudo. Te pedimos que los desates para la gloria de Dios y por todo y siempre. Vos que soy nuestra esperanza, oh Señora nuestra, eres nuestra única consolación dada por Dios, la fortaleza de nuestras débiles fuerzas, la riqueza de nuestras miserias, la libertad con Cristo de nuestras cadenas. Escucha nuestras súplicas, guárdanos, guíanos, protégenos, oh seguro refugio. María, desatadora de los nudos, ruega por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar el primer misterio de dolor. Primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ser ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que todas las almas descansen en paz. Segundo misterio doloroso. La flagelación del Señor. Todos, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que todas las almas descansen en paz. Así sea. Tercer misterio de dolor. La coronación de espinas a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ello la luz perpetua. Que todas las almas descansen en paz. Así sea. Cuarto misterio de dolor. Vamos a contemplar Jesús con la cruz, camino al Calvario. Todos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ser ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ello la luz perpetua. Que todas las almas descansen en paz. Así sea. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Vamos a terminar nuestro santo rosario con el salve reina. Y le vamos a encomendar a nuestra Madre Santísima, a todos los niños que hoy van a estar presentes en la Santa Misa. Vamos a encomendárselos a nuestra Madre bendita, para que ella con su manto de luz los pueda proteger. Les pueda dar la paz, la paciencia y el amor a Jesús. Los invito a ponerse de pie, por favor. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Todos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. ¿Quién hace la segunda? Magdalena. No te llevas el libro. No, ahí lo lees. Ay, qué bueno. Porque yo siempre estoy pensando para mí. Porque va a leer de ahí en la... Ok. 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 Gracias. 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 La palabra de Laura Tejada de Barrientos, que hoy tiene una cirugía pedida por José y Mirna Barrientos. Por Juan Manuel Avalos Baez, quien estuvo de cumpleaños el 16 de marzo, para que San José interceda siempre en su vida y lo guíe por el buen camino pedida por sus padres. En acción de gracias por el padre Miguel en su cumpleaños, que Dios le siga bendiciendo y le dé sabiduría siempre para guiar a su pueblo. En acción de gracias por Antonio Martínez, Luis Hernández y Jorge Sánchez para que Dios les siga ayudando en su recuperación Por la familia Martínez Durán para que Dios obre en ellos y les dé una buena conversión Por todos los enfermos para que Dios les dé su sanación tanto de cuerpo como de espíritu Y pedimos por la salud de Evelyn Hernández y Teresa de Jesús para que el Señor los restablezca pronto Nos ponemos de pie por favor y hacemos juntos la oración de la parroquia que está en la parte de atrás del misalito que está en su banca Decimos juntos Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos y llamarnos a vivir como tus discípulos A través de tu Hijo Jesús nos has encomendado la gran misión de evangelizar y construir tu reino en el mundo Envía tu Espíritu Santo para que guíe nuestro trabajo hacia la renovación espiritual de nuestras familias y de nuestra parroquia Llena nuestros corazones con tu amor para que podamos apreciar nuestra diversidad y usar nuestros dones para servirte mejor Confiamos nuestra familia parroquial al cuidado de María, la Madre de Cristo Rey y pedimos su intercesión al dar testimonio de la Buena Nueva Amén El canto de entrada es el número seiscientos cuarenta y seis Cristo nos da la libertad Cristo nos da la salvación 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 Cristo nos da el amor Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré Cuando cargue con la cruz de los demás Te salvaré, dame Señor tu palabra, oye Señor mi oración, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes, me llamo Padre Tomás de la Proca de San Patricio, es bueno estar aquí. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso rego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que anteceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Dios primero fans. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, tu piedad de nosotros. former depends a nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros para nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, mandarimat weiterhin cuentas después ag hugo de nosotros. que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Getró, sacerdote de Medián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hacia el Joreb, el monte de Dios. Y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse, y dijo, Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, porque la zarza no se quema. Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Él respondió, Aquí estoy. Le dijo Dios, No te acerques. Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Y añadió, Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo, He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores, y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras, y llevarlo a una tierra buena y espaciosa. Una tierra que emana leche y miel. Moisés le dijo a Dios, Está bien. Me presentaré a los hijos de Israel, y les diré, El Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le contestó a Moisés, Mi nombre es Yo soy, y añadió. Esto le dirás a los israelitas, Yo soy me envía a ustedes. También les dirás, El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. El Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación. Palabra de Dios. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor es compasivo, y misericordioso. Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa, y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor hace justicia, y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés, y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor es compasivo, y misericordioso. Lento a la ira, y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra. Se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo, y misericordioso. El Señor es compasivo, y misericordioso. La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto, nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el mar rojo, y todos se sometieron a Moisés, por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso, y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios, y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. Cambien su vida y su corazón, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Alabanza a ti, oh Cristo, rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Y con los míos. Lectores del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús, y le contaron que Pilato había mandado matar a algunos Galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos Galileos, ¿por qué les sucedió esto? ¿Eran más pecadores que todos los demás Galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se conviertan, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por el torre de Siloé. ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador, Mira, durante tres años seguidos de he venido a buscar higos de esta higuera y no los he encontrado. Córtala, porque ocupa la tierra inutilmente. El viñador le contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle a bono para ver si da fruta. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. El lector leyó las intenciones de esta misa. Porque si yo leo una lista como eso, yo voy a matar los nombres. Completamente voy a destruir los nombres de sus familias y no quiero hacerlo. Entonces, hay tres puntos en esta homilia. Más, la mayoría de la homilia es de esta parábola del Señor sobre el árbol que necesita dar fruta. El Señor quiere ver fruta en nuestras vidas. El Señor quiere ver fruta en nuestras vidas. Vivir, simplemente vivir, no es suficiente. El Señor quiere ver fruta en nuestras vidas. Ahora, muchas personas dicen, pero Padre Tomás, yo no mato a personas, no roba a tiendas, no roba a mis vecinos, no hago daño a otras personas. Yo soy persona buena. Entonces, yo estoy bueno con el Señor. ¿Por qué no hago estas cosas? Y la respuesta es, ok, bueno, usted no hace muchas cosas, pero, ¿qué hace? ¿Qué fruta tiene en su vida? No hacer pecado es bueno. Es una evidencia de gracia, por supuesto, pero la fruta que el Señor quiere ver es más que eso. Es más que simplemente no hacer pecado. La mayoría de los católicos, nuestros hermanos, piensan que no pecar es el último de la vida de un discípulo de Jesucristo. Simplemente no pecar. Pero no, hay más, hay fruta, y el Señor quiere ver esta fruta. Entonces, ¿qué tipo de fruta tiene en su vida? ¿Qué puede hacer? Si hay, hay, segundo punto. La fruta que el Señor quiere ver, puede ser de tres áreas de nuestras vidas. Tres áreas. El primero es el carácter. Nuestro carácter. Y los padres conocen eso. El carácter es todo. Es muy importante. En esta cultura, no dice nada sobre el carácter. No es importante en nuestra cultura. Esta cultura es ácido. Cuidado con nuestra cultura en los Estados Unidos. El carácter, el conducto, y las conversiones. Las conversiones. Entonces, el carácter. Ese significa, las virtudes en su vida. La justicia, la temperancia, la prudencia, las virtudes en nuestra vida. Necesitamos crecer en las virtudes. También, los vicios. Necesitamos hacer menos los vicios. Esto es un propósito por la estación de cuaresma. da a combatir, da a guerra contra los vicios en nuestras vidas. Todos tienen un vicio, por lo menos. Entonces, a la guerra contra el vicio en nuestras vidas. Ese es el propósito de la cuaresma. Entonces, el conducto. El Señor quiere ver más caridad. Específicamente, más caridad, menos pecado. Y las obras de misericordia. ¿Es usted una persona de caridad? ¿Una persona de amor? Entonces, se puede discernir eso con el número de las obras de misericordia. Las obras de misericordia son la manifestación de la caridad. Entonces, ¿qué tipo de obras de misericordia? No es solamente las misiones dentro de la iglesia, con los grupos. La casa, las obras de misericordia, las obras de caridad, se puede hacer en su casa con su familia. dar la comida, limpia la ropa, mantenga la casa sobre las cabezas de estas personas. Eso es las obras de misericordia, las obras de caridad en su vida. La familia es una escuela de caridad, ¿sí? Y los padres pueden mostrar la caridad por medio de las obras de misericordia. Entonces, el carácter, el conducto y las conversiones de nuestro corazón, por supuesto, por eso, ustedes están aquí. Muy bien, eso es algún fruto del Señor. Pero también las conversiones a la iglesia católica. Cada persona aquí es un ambassador. ¿Cómo se dice ambassador? Otra vez, un poco más fuerte. Sí, sí, un representante. Un representante de Cristo y su iglesia. ¿Ok? Cada persona aquí. Usted es un representante de Cristo a nuestra cultura. Cada persona aquí y también a su familia, su trabajo, su escuela. cada persona en la imagen de Dios es un representante de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, él quiere ver conversiones a la iglesia católica. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Ok? ¿Cómo se puede ser un representante en esta manera? Cada persona por la Pascua, quizás por la Pascua, quizás Santa Semana, piensa en cinco cosas que le gusta sobre la iglesia católica? ¿Qué cinco cosas le gusta de nuestra iglesia? A mí, me gusta que nuestra iglesia es algo internacional. Ahorita, en este día, estas lectoras y la mayoría de nuestras oraciones son lo mismo sobre todo el mundo. Es lo mismo sobre todo el mundo. El pueblo al sur de nosotros aquí, las mismas las mismas lectoras. Es igual, completamente sobre todo el mundo. En Europa, en Ucrania, los católicos tienen las mismas lectoras. Este día, sobre todo el mundo. En Asia, sobre todo el mundo. A mí, me gusta esa. Se puede ir a cualquier nación, la misa que es nuestra alabanza, es lo mismo. increíble. No gobierno humano puede hacer esto. A mí, me gusta eso. También, en la cultura que tenemos en la misa, la iglesia tiene un respeto a culturas. Un respeto a culturas. Las cosas más buenas de cada cultura, quiero eso dentro de la iglesia. Las cosas más más lindas. Yo vivo en Virginia hace 20 años y dos veces cada año tuvimos una misa de mariachis. Una banda de mariachis, la música fue mariachis con un partido, una fiesta después de la misa. Quizás aquí un día, sí. Pero eso es bueno, las cosas buenas de cada cultura tiene un lugar dentro de la iglesia. A mí me gusta eso. Es algo de Dios. Para ustedes, este día, piensen de algunas cinco cosas de la iglesia que sean importantes a ustedes. El Señor puede usar esta lista en la conversión de otras personas. Si quiere hacerlo, el Señor puede usar esa lista en su vida para ayudar a otras personas. Entonces, el Señor quiere algunas frutas en nuestras vidas, el carácter, el conducto y las confesiones. Tercer cosa es, con el poder de la Eucaristía y el Espíritu Santo, podemos tener fruta espiritual en abundancia. El Señor quiere esto de cada persona aquí. Gracias. Oh, thank you. con una voz sobre todo el mundo hace muchos siglos profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho con nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo. Y por orba del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en el tiempo de Ponce de Pilato, padeció y fue es debutado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Se vio al cielo y salida sentada a la torreta del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para buscar a los vivos y muertos. Y no no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dadador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló de su difeta. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo otro. Amén. Invocando a nuestro Padre Celestial, que es amable y misericordioso, elevamos nuestras necesidades y las del mundo. Por la Iglesia, para que el amor y la misericordia de Dios sean abundantes sobre ella, roguemos al Señor por aquellos con roles de liderazgo en el gobierno, para que ejerzan su autoridad con bondad y misericordia. Roguemos al Señor por las personas en Ucrania en este tiempo de conflicto, para que la gracia de Dios los sostenga y los mantenga alejados del daño. Roguemos al Señor por las personas sin hogar, a las que carecen de vivienda estable, para que las bendiciones del Señor les traigan recursos y alivios. Roguemos al Señor por todos los que sufren de enfermedades físicas o mentales, para que Dios les conceda consuelo y sanidad. Roguemos al Señor por todos los católicos de Cristo Rey, para que el Santo Espíritu nos siga ayudando a crecer en humildad y santidad. Roguemos al Señor por aquellos que han muerto, para que encuentren paz en la presencia de Dios en el cielo. Roguemos al Señor Dios Todopoderoso, mira con bondad a tus hijos. En tu bondad concede las oraciones que te hacemos. Te lo pedimos, pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese. El canto de ofertorio es el número 311. Piedad de mi Señor en tu bondad por tu amor borra mi culpa que mi alma te limpia de malicia purificame dame tu perdón pues mi pecado yo bien lo conozco nunca se aparta de mi mente de mi ser lo que es malo ante tus ojos es oíste contra ti contra ti solo pegué piedad de mi Señor en tu bondad por tu amor borra mi culpa que mi alma te limpia de malicia purificame dame tu perdón Señor enséñame en secreto lo que sabió rocíame y limpio quedaré de la muerte presérvame Dios muero y con mis labios tu nombre alamaré piedad de mi Señor en tu bondad por tu amor borra mi culpa que mi alma te limpia de malicia purificame dame tu perdón oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios para todo poderoso el Señor por el Señor por nuestro bien y de toda su santa iglesia por estas ofrendas Señor que encédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque el mismo cuando pidió de beber a las perdón porque misericordiamente estableciste este tiempo especial de gracias para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo efecto desordenado no se afanen en las realidades transitorias sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre por esto con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor Dios del universo lleno está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito bendito el que viene en el nombre del señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo santo eres en verdad señor puente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabado la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con los obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el y en a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros Señor, hágase tu voluntad en el cielo en el cielo, danos lo de nuestra palabra cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dé esta hereditación y le damos tu mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por su misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concededle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con ustedes dense fraternalmente la paz y con ustedes y con ustedes los siglos que vives y reinas los siglos la paz y las penas que vives son y la paz Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos indina de que entres en mi casa, pero una palabra que ya bastará en tu corazón. Señor, nos indina de que entres en el pecado del mundo. Señor, nos indina de que entres en el pecado del mundo. Señor, nos indina de que entres en el pecado del mundo. sesenta y siete. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador. El que te cuida de solazón. Dios es tu amigo, el viñador. El que te pide frutos de amor. Él te protege con su mañana levantado en tu debedor. Quita del alma las piedras del mar, ha elegido la cepa mejor. Dime si puede hacer algo más por su viña, el viñador. Dios es tu amigo, el viñador. El que te cuida de solazón. Dios es tu amigo, el viñador. Dios es tu amigo, el viñador. El que te pide frutos de amor. Dios es tu amigo, el viñador. Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol. Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. Dios es tu amigo, el viñador. Solo racimos de amargo sabor, ha encontrado en tu corazón. Dime si puede esperar algo más en su viña, el viñador. Dios es tu amigo, el viñador. El que te cuida de sol a sol, Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. El que te cuida de sol, Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol, Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Así mi alma te busca a ti, Dios mío, como busca la sierva las fuentes de aguas. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene ser, ser de Dios vivo. Cuando veré el rostro de Dios, como busca la sierva las fuentes de aguas. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Envía tu verdad que ella me guíe y que tu luz me lleve hacia ti. Como busca la sierva las fuentes de aguas. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Espera en ti, Dios mío. Espera en el Señor eternamente. Él te guiará por sendas de paz. Como busca la sierva las fuentes de aguas. Como busca la sierva las fuentes de aguas. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Señor, yo te bendeciré. Yo te bendeciré toda mi vida. Yo te bendeciré toda mi vida. Te bendeciré toda mi vida. Te cantaré por siempre, Señor. Como busca la sierva las fuentes de aguas. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Confía en el Señor. Es tu camino para llegar a la eternidad. Como busca la sierva las fuentes de aguas. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo. Renda de eterna salvación. Te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud de nuestra vida, en nuestra vida, la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos anuncios. Primero le agradecemos al Padre Tomás Blau por celebrar esta misa con nosotros. Gracias, Padre. Gracias. Cada semana de Adviento estamos colectando diferentes artículos para el Centro de Recursos Bishop Griffin. Esta semana estamos colectando salsa de espagueti. Pueden traerla y dejarla en el vestíbulo y es para el Centro de Recursos de aquí del Bishop Griffin. A principios de este año el Papa Francisco anunció un sínodo a nivel mundial, el cual se enfocará en la vida y misión de la Iglesia. En lugar de una simple reunión de obispos, el Papa Francisco nos ha pedido a nosotros, el pueblo de Dios, tomar parte en este sínodo. El Santo Padre ha pedido que todas las parroquias de cada diócesis participen en este sínodo y así poder llegar a escuchar la voz viva de todo el pueblo de Dios. La reunión sinodal en español para nuestra ciudad en Colombo se llevará a cabo hoy, esta tarde, a las tres de la tarde, en la parroquia de San Pedro, que está por el norte de la ciudad. Todos están invitados a participar para que el Papa escuche también la voz, nuestras opiniones de los latinos que vivimos aquí en Colombo. Invitamos también a todos los jóvenes de High School esta tarde para su reunión de cada semana, a las cuatro de la tarde, aquí en el gimnasio de la Iglesia. Hay un entrenamiento para los nuevos monaguillos que va a llevarse a cabo el próximo domingo, el 27 de marzo, con el Padre Miguel, aquí en la Iglesia, a las once, quince de la mañana. Para todos los monaguillos nuevos o para los niños que quieren ser monaguillos si no se han registrado pueden venir en ocho días a las once, quince de la mañana. Y para los que ya son monaguillos, por favor pasen por su horario después de la misa, aquí en la Sacristía. El grupo de oración invita a todos los feligreses mayores de trece años a su retiro cuaresmal, que va a llevarse a cabo en la Iglesia de Santa Inés el próximo fin de semana, el 26 y 27 de marzo. Y están repartiendo unos flyers como este en las puertas, llévense uno a la salida. Ahí está toda la información sobre este retiro de cuaresma. Y finalmente, nuestra recaudación de fondos anual va a llevarse a cabo el 30 de abril. Todavía faltan algunas semanas, pero queremos ir anunciando para que aparten la fecha, el sábado 30 de abril, y hay boletos para la rifa que se están repartiendo en la salida del templo. Por favor, llévense algunos para que les vendan a sus amigos, y de esa manera podemos participar en esta recaudación de fondos. Muchas gracias. Y el grupo musical, la música fue fantástica, ¿sí? Como siempre, con ustedes. Pero el coro de los bebés, el coro de los bambinos, fue excelente en esta misa, ¿sí? Los niños que están gritando y cantando, es como un coro a los ángeles. Muy bien. Un poco más fuerte en la semana que viene. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca en su vida por siempre. Amén. Váyanse en paz. Demos gracias a Dios. El canto de salida es el número 684. Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar. Sois de madura, sois raro de sal, alto un cha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espina que empieza a ganar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Pid amigos por el mundo. Pid amigos por el mundo, anunciando el amor. Pensantieros de la dignidad, de la paz y el perdón. Ser amigos por el mundo. Ser amigos los testigos de mi resurrección. Y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Sois, sois una llama que...